hola qué tal amigos de youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy bj estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo un vídeo bastante informativo ya que bueno pues este es mi canal de tecnología y bueno estamos viendo aquí en la página oficial de whatsapp que acaba de lanzar su aplicación aplicación para mac o windows cómo es esto posible bueno pues esto es como una aplicación que podemos tener ya directo desde nuestra pc y sé que antes teníamos el whatsapp web pero eso lo teníamos que meternos desde navegador y solamente era con chrome y esas cosas que pero bueno en esta ocasión vamos a descargar aquí en directo la aplicación vamos a dar en conservar vamos a ver cómo es esto y como ven es una aplicación es un punto ahí se el cual nosotros nos descargamos estoy hablando muy 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 bajito porque como ven son las 11 de la noche y bueno vamos a esperar a que termine la descarga pues bien ya casi se nos termina descargar la aplicación y vamos a darle clic derecho mostrar en carpeta vamos a ejecutarla yo lo voy a ejecutar como administrador usted la pueden ejecutar así dándole doble clic simplemente estamos usando windows 10 versión pro y vamos a ver a que no se nos ejecute el whatsapp ok ahí está cargando ok como vemos aquí tenemos el el logo de whatsapp en medio y pues estas estas este animaciones como ven ya se nos puso aquí el icono es bastante simple la aplicación es como es como el whatsapp web si tengo muy claro eso pero es diferente o sea es una aplicación ya muy aparte del navegador ok porque ustedes aquí están viendo pues mi teléfono no y luego el cual estoy usando como es como micrófono los ocupando micrófono y simplemente nos tenemos que ir a whatsapp y vamos a ir aquí a whatsapp web yo creo y vamos a agregar aquí simplemente yo creo que le vamos a dar en escanear como ven aquí ya se nos sincronizó el whatsapp y bueno acá estamos grabando ok obviamente mis contactos estarán censurados y vamos a ver qué pasa ok como ven es una aplicación independiente a whatsapp o sea un navegador es como el whatsapp web pero como que ya muy aparte así que bueno pues espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar una manita arriba que se agradece muchísimo y bueno pues si quieren más vídeos así más vídeos así como que informativos no que pues dejen una manita arriba yo sé que ya es muy noche casi es medianoche y me estoy arriesgando a que me corran de mi casa así que dejen su like muy bien suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo adiós